Porque dominicanos ya tienen el doble sueldo comprometido, ya él lo debe. Yo el mío lo debo ya, yo debo el mío. Eso es claro, no que... Yo lo debo, ya ustedes saben, ya eso está comprometido. Miren, existe un BIF, un BIF es una rivalidad, una tiraera entre varios exponentes urbanos o raperos. Y existe un BIF muy fuerte con Rochi y el Alfa. Primero pasó que llegó la canción que están haciendo una popi, está haciendo el Alfa, el Remis, con Kiko el Crazy. Kiko el Crazy, Kiko el Crazy en Spotify, tiene unos numeritos muy buenos. Kiko está bien en Spotify, se lo estoy diciendo, Kiko tiene más de 2 millones de reproducciones en Spotify mensuales. Para que lo sepa, Kiko está bien. El que cree que Kiko está bien, que está mal. No, Kiko no está mal. Señores, pues yo lo voy a decir, me lo voy a decir. Kiko, me lo voy a decir, Kiko. No, no son 2 millones, son 3 millones rayando. Y vamos a ir el flaco para que vaya viendo, mira, para que ustedes vayan viendo, miren. Miren, Kiko tiene 3 millones en Spotify. Y la canción se acabó la cuarentena, tiene 10 millones. Para lo poco que tiene. Vámonos, tiene casi 2 millones. La Poppy, que es el Remis que se va a hacer con el Alfa, tiene 14 millones. Y esa es la canción que van a hacer Remis con el Alfa. Hablamos nunca y mueve la cadera. Kiko está excelentemente bien en Spotify, en streaming. En YouTube también creo que está bien. Esos dos numeritos dan unos chelitos fuertes. Dejan. Sequi también está bien. Pero vamos, vamos, vamos. El flaco me pidió que quiere saber de Sequi. Sequi Bizzini tiene 900 mil oyentes. 900 mil. O sea que no tiene tan, está bien, está bien, casi un millón. Le da su chelito, le va bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Ha venido un problema porque Kiko dice que Rochi le tiene edema y le tira mucho. Porque Kiko, quien lo pegó fue la canción con Rochi. Y Kiko lo que hizo fue que él vio que el Alfa le dio la mano y él se hizo amigo del Alfa. Y se hicieron muy buenos amigos. Y eso a Rochi no le gustó porque él entendió que en vez del Alfa dártela cuando tú estás pegado, debió dártela cuando tú estabas en olla. Kiko dice, no, es que entre nosotros existe otra mitad mucho más lejos de ahí. Entonces, Kiko, el Alfa le regala, no sé si tiene Villalón en el video, una cadena, un oro y diamante a Kiko el Crazy. Ahí está la cadena, brilla tanto que nos podemos ver bien. Es una A, un triángulo flaco, pero no veo bien el brillo. El brillo no me deja ver bien. No, 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 abajo. Alfa Record. Esa cadena que ustedes ven ahí es la cadena que el Alfa les regaló, les regaló a Kiko el Crazy. Surgen los rumores y sube la rivalidad. También siento al Alfa tirando par de puyas en el patio. Aquí en el patio, con la bachata, bebé, un temazo, miren, me dejó con la boca abierta el Alfa. Muy dura, muy dura la canción, mira, muy dura la canción. Ahora, y yo quiero que la gente comenten en los comentarios, en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook. ¿Quién es el dueño de la calle Dominicana? ¿Es el Alfa o es? Rochi. Rochi es un tipo que todo lo que tira lo pega. Y en YouTube está posicionado número uno, como los artistas, por encima de todos los artistas. Estamos hablando por encima de Romeo, de Mike Towers, de Ozuna, de Anuel, de Bad Bunny. Rochi es, en República Dominicana, el artista más escuchado en YouTube. Oigan, el más escuchado en YouTube. Entonces, el Alfa, con esta canción, sin duda es un fenómeno, y más con Camilo, va a estar, va a ser uno de los artistas más pegados en el año. Pero el hecho de que sea uno de los artistas más pegados no le quita la plaza, que Rochi es el exponente urbano que está dominando la calle Dominicana. Y esta tirada era que ellos tienen este VIP de saber cuál de los dos es el que controla el patio. Es bueno saber que la gente nos diga, porque en la calle, de verdad en la calle, Rochi es Rochi. Alfa tiene su número picante a niveles mundiales, un tipo que tiene una carrera extraordinaria, esa canción bebé. ¿Qué palo dieron? Deben hacer Remi con Romeo. Ya yo sé que Romo está llamando ya. ¿Aló? Camilo. Dime, Romeo. No, no. ¿Ustedes van a ir una conversación entre Camilo y Romeo? Dime, parce. Y Romeo. Óyeme, Pablo. Óyeme. ¿Qué es lo que es? Romeo, el chico de la poesía. Yo quiero hacer un Remi. Ok, parce. Yo te voy a comunicar con el Alfa. Y el Alfa. Tres voces finas. Dime, tres voces finas. El líder está curado. Tres voces finas, líder. Tres voces finas. Romeo, Camilo y el Alfa. Ellos tres van a mi casa y vocean. Dime, estoy aquí afuera. Estoy aquí afuera. Y a ninguno de los tres lo escuchan. Nadie sabe quién es porque llamó. ¿Quién fue que voceó? No sé. ¿Tú escuchaste? No, yo no escuché. Así. Pero nada, esta guerra entre el Alfa y Roche no se sabe dónde vaya a parar. Como dice Bolín. No se sabe dónde vaya a parar. Pero Roche, la verdad, tiene una ventaja ante el Alfa porque está dominando muy bien el patio. Y el Alfa tiene una ventaja muy grande contra el Alfa porque tiene un público internacional muy duro. Supo que tiene un contrato ahí con unos cuartos. El Alfa está a un lado del sistema en el sentido de dinero, monetariamente. El tipo está ganando cuartos y ha sabido trabajar la música. Así que ya ustedes saben, señores. Así que ya está.